¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Desde que rico estado de Arabia Saudita se hizo dueño de los equipos de fútbol de su país empezó la verdadera revolución y fichajes de cracks mundiales como el de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema van a ser solo el principio de lo que se va a convertir la Liga de Arabia en los próximos años Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al fútbol de Arabia acaba de confirmar el verdadero bombazo del Barça en lo que a ventas se refiere Un club saudí acaba de ofrecer 100 millones de euros por dos jugadores del Barcelona Se trata de Al-Ali La misma fuente asegura que el club árabe ya ha llegado a un acuerdo con esos dos jugadores del Barça y el club blaugrana está dispuesto a aceptar esta oferta millonaria por sus todavía jugadores Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista marfilenio Frank Kessier y el lateral derecho americano que estaba cedido del Midán la pasada temporada de Est La operación se va a cerrar a principios del próximo mes de julio como afirma la misma fuente Sin duda, es una pedazo de operación para el Barcelona que le va a permitir seguir fichando y reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo